La situación problema que tenemos en este caso es una masa esférica que gira en una trayectoria circular atada por una cuerda que tiene una longitud de 60 centímetros. La masa de esta esfera son 150 grados. El movimiento que realiza esta partícula nos dice que da 24 vueltas en un tiempo de 16 segundos. Esa es la situación problema. La primera parte nos pide calcular el periodo y la frecuencia de esta esfera. ¿Cuáles son nuestras variables conocidas? La masa, que son 150 gramos, pero como debemos calcular esto en unidades del sistema internacional, se transforma a kilogramos y el equivalente es un 0,15. Lo mismo con la longitud de la cuerda, que de 60 centímetros nos queda 0,6 metros. Las otras variables conocidas son el número de vueltas, 24, y el tiempo ocupado, que son 16 segundos. Para calcular el periodo, ocupamos la relación tiempo empleado partido por número de vueltas. Reemplazando los valores, eso nos da 16 segundos partido por 24, lo que nos resulta un periodo de 0,6 segundos. El tiempo en que demora la esfera en dar una revolución completa. Ahora, para calcular la frecuencia, es mucho más sencillo, porque es el recíproco del periodo que está recién calculado. Y reemplazando los valores, 1 partido por 0,6 segundos, nos da como resultado 1,5 en la unidad de frecuencia del sistema internacional, que son los heads. Ahora debemos encontrar la rapidez tangencial que tiene la ola en su giro. ¿De qué manera? Está definida la velocidad tangencial como 2πr, que es la longitud de una circunferencia completa, partido por el periodo, que es el tiempo que se demora en completar una vuelta completa. Esa es la rapidez. Ahora, reemplazamos los valores. Ahora, el periodo corresponde a la longitud de la cuerda, y ya vimos que en el sistema internacional son 0,6 metros. El periodo lo calculamos en la sección anterior, y eran 0,6 segundos. Simplificando, como todo está en el sistema de unidades del sistema internacional, nota que la rapidez tangencial son 2π metros por segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!